No me importa estar sola No me importa estar sola, ya no me buscas, ya no me sigues No me importa estar sola, porque si quiero tengo mis ligues Y no me extraña porque sé que sabes que soy la caña Cada vez que echamos un pulso siempre te gano, te gano Soy la caña, soy la caña Aunque tú no me quieras, no, yo soy la caña Soy la caña, soy la caña Aunque tú no me quieras, no, yo soy la caña No me importa estar sola, ya no me llevas en tu cartera No me importa estar sola, porque en el fondo soy la primera Y no me extraña porque sé que sabes que soy la caña Cada vez que echamos un pulso siempre te gano, te gano